ya llegamos a la gasolinera vamos a ver con cuántos litros se llena nuestro séptimo tanque de gasolina arco aquí podemos ver que nos quedan dos rayitas de gasolina y nuestro odómetro está en 69 mil 981 vamos a ver cuánto le cabe no 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 Y ya tenemos nuestro séptimo tanque en gasolineras Arco. Aquí está el ticket y la información que está aquí la vamos a poner en nuestra aplicación Roadtrip que está apareciendo en este momento. Dice que tenemos recorrido en el odómetro 69,981 kilómetros. Eso quiere decir que de la última vez que llenamos el tanque al día de hoy recorrimos 340 kilómetros. Para ello consumimos 31.452 litros, pagamos por cada litro $22.33 y nos gastamos $702.32. Eso quiere decir que el rendimiento de este tanque es de 10.81 es mayor al anterior que fue el 18 de julio que fue de 10.11 kilómetros por litro. Wow, pues está muy muy bien, sí, está subiendo. No habíamos tenido 10.8 desde el 17 de mayo. Después se fue a 10.26, luego 9.79, luego otra vez volvió a subir a 10.46, luego bajó a 9.77. Después subió a 10.11 y hoy es de 10.81 kilómetros por litro. Eso quiere decir que el rendimiento va aumentando. Todavía no se termina el experimento. Esto es hasta los 10 tanques, este es el séptimo. Todavía nos faltan el 8, el 9 y el 10. Es decir, nos faltan 3, vamos al 70% del experimento. Les agradezco mucho que me estén siguiendo en estos videos y espero verlos hasta el último. Muchas gracias y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. 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 Hasta luego.